Música Yo creo que conozco mucha gente de la empresa y empecé hace cuatro años con ellos y la verdad que crecí mucho porque aprendí con ellos por la organización que tiene la empresa y por el trabajo social que uno lo hace tanto en social con la escuela, con las personas, tanto también en la empresa. Yo creo que eso me hizo crecer mucho. Tengo un acuerdo con Weber como esponsoreo, pero también ahora haciendo trabajo social en una escuela, siendo ahora hace poco el 4 de diciembre, tengo una maratón para los chicos para que ellos empiecen también con el running en la escuela. Música 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 Música